Muy buenas consoleros, consoleras, peceros, peceras, nada, volvemos aquí con la historia del Joker en el modo historia de Injustice en PS4, lo teníamos un poco abandonado, nos mata tanto vicio a Assassin's Creed 4 y tantas cosas, pues vamos a ponerlo con esta ya a terminarla, Assassin's Creed 4 me queda poquito para terminarlo. Y como he puesto más sacos, pues eso, y ya tendréis la parodia a subir también para el día de hoy y demás, de Mirai Nikki, también le quiero dar a más caña a las parodias, para quitármelas antes de encima que tengo pendiente, a ver. Yo te aviso a mis colegas y tal, anda, como me haga la magia verás, hija de puta, va pillando el aire y todo, será sorrona. Y una cosa guapa, a ver si me sale, a ver si ya tiene idea, que no quiere, mira ahora, ahí con los colegas y todas, eh. Tien, el colegas pingüinos, eh, los caras, el cocolino antes, el enigma, fue guapo, eh. Está, a muerto y todo, eh, se levanta para caer otra vez. Vale, con tu cuchillo. Arranca las plumas. Mira, le arranca las plumas y todo. Mira, no va a ralentizar ahora, niño, madre mía. Ole, te voy a que va a mover y todo, eh. Eh, va a bajar. Pero tú tienes la carta, ya no tienes la carta pegada, eh. Y el pechugazo que pega al final, eh. Te voy a que churrique, eh, mismo, eh. No está cabreado, ya no hay nada, eh. Le deberían dar un trofeo para hacer lo todo perfecto. Uy, que va a pillar y todo, el cabrón. Ya irá a pillar el gameplay, porque antes con la vegeta del Windows 8.1... Mira cómo ha hecho él, eh. Oh, no, dear boy. No hay nada, es probablemente jóvenes, eh. Arranca las granitas. Que lo dicho, anda, ya no me dejaste hacer mucha vida menos, o del minijuego, que antes con CBI un poco mal los combates, y los combates específicamente, no lo entiendo, CBI a mal, y era cosa de la beta del Windows 8.1, la vermedia, Elite Game Portable, cuando a todos me van a andar con mis colegas, pero ahora a mi, que haces yo, apuntate a la fiesta, tomo paraguasos, toma, autolegasos, tomo bastonazos, toma gancho, y, ea, chorro, y eso ya veré que va bien, como en todos los otros videos, fue una cosa que le he puesto en la versión antigua que a mi me va bien, en el Windows 8.1, no se, pero visto había gente que tenía problemas, de que el zonio se le iba, no se que, yo creo que esas son cosas más, no se, cosa más técnica de la gente, pero bueno, cuando quito la beta voy a poner nuevo, cuando metan novedad y demás, porque si es que esto igual, tampoco me acabamos de tocar. Joder, el cabronazo de mierda, que me ha trincado ahí, pero bien trincado, ven pa'ca. Y el tartazo que te va llevando toda tu cara, cabrón, a ver si te pega el reventón, pero apalancazos, eh, vuelve a los sesos ya, al favor, vuelve a los sesos ya, eh. Dio de puta, yo, ¿verdad? ¿Vale a hacer el vestido de todo, eh? Que uno ha muerto la familia de todo, eh. Que uno ha muerto la familia de todo, eh, que uno ha muerto la familia de todo, eh. Si, no, no, no. Que uno ha muerto la familia de todo, eh. Que uno ha muerto la familia de todo, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Quién está al canal de todo? ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no en las pancacias? ¿Qué pasa ahora, Harleen? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué pasa aquí? Si, J. puede ser una gran ayuda para nosotros. Así, tú llegaste a nuestro pequeño viaje de trabajo. Yo me diría que no llegó solos. ¿Dónde está el hombre? No hay uno, justo ahí. ¿Quién está ahí? Tus ojos, puros malos. Justo como sus. ¿Quién? Superman? Su avión de amigos que tomó Batman. Mi Batman. ¡Nuestro mamá! Tranquilo, o te voy a dejar para la policía. ¿Entonces por qué me salvaste? ¡Ouch! Batman ha sido capturado, tenemos que romperlo. Para liberar tu Batman, tenemos que completar nuestra misión. ¡Oh, me encanta una buena misión! Negativo, tú y tu clan están bajando. Tú eres un objetivo ahora. Y tú eres demasiado peligroso para correr libre. Muchos de ellos estarán aquí pronto. ¡Vamos! ¡Suscríbete conmigo! No me gusta. Así que encontraste ellos. En una dimensión paralela. Ahora, ¿cómo llegamos allí? No hay gente aquí. No hay riesgo de hacerse de huir. Muy bien. Todavía el mismo problema. ¿Cómo lo haríamos? Con esto. Vamos a modificar mi Cosmic Treadmill. ¡Pullo los todos de una vez! Tienes un trabajo para hacer. Tienes un trabajo para hacer. Que guay que acabo de Navidad, eh. ¿Estás listo para reunir nuestro pequeño club? El negocio es malo. El ser de cientos es malo. Después de tantos refugiados. ¿Por qué ahora? Se han hecho personalmente. Ya, pero tironi va. Ahora más tironi que nunca la secuencia. Madre mía. ¿Eso por qué lo han arreglado el PlayStation 4? ¿Superman ha hecho esto? Expose mi identidad y sacó todos los asuntos de Wayne Tech. Fue a Bruce Wayne una persona. No puedo creer que se pierde tan mal, incluso con lo que el Joker hizo. En la mente del Superman, él destruyó Metropolis. No estoy siguiendo. De alguna manera, el Joker alteró la mente del Superman, así que creía que estaba luchando la muerte de la muerte. Pero era Lois. No. El Joker relacionó el tráfico de la nuca a Lois. Cuando ella y el bebé murieron, Metropolis murió con ellos. El Superman fue vulnerable. Probablemente por primera vez en su vida. Su miedo murió. El Green Arrow murió tratando de explicar eso a él. Bien, adelante. Seguimos a la seguridad. Quiero decir, él ya trajeó el lugar. ¿Puedes tomar alguna oportunidad conmigo? Necesito frenar el generador de Batcave. Estás conmigo. Estos tres aseguraron la entrada de Batcave. Está en el estudio. Es un gran plan, Spooky, pero... ¿Esto es tu show? Es que la secuencia y todo. Es que el juego no es igual que la PS3. Vamos. Le han metido sus filtros, sus resoluciones, ¿no? Y ya está. Y en cambio un decenado talgo más. Porque esto sabe prácticamente igual que la PS3. Hombre, lo han dicho ya mi colega Ivy y el señor Underworld. No Underworld que yo conozco, sino otro nuevo de Sevilla. Puede que he tomado un pistole con el anillo, dame. Es un pistole con agua. A ver el pistole con agua. Es el señor... Ah, no es el hielo. Y ahora Junkie. Madre mía, como petardes a esto. Es más que el modo historia es pasarte una vez que da ahí, ¿sabes? Aunque esta la haces por siempre grabado, pero bueno. Para la prosperidad, y el cabezazo, tengo que durar mucho linterna verde, voy a pelear, ¿no? ¿Por qué no? Seguimos aquí en secuencia, te pego, te doy una vuelta, te pego, voy, me pego otro bien, me pego una pata en los huevos, ay que nunca me atendréis, me ha reventado los dos huevos el tirón, como dañado hombre, vale, venga. Esto es primera persona y de todo, ¿eh? Madre mía. ¡Hum pooridad! ¡Hum pooridad! ¡Hum pooridad! ¡Hum pooridad! Ahí, ya le hemos dado caña a la vuelta, está hasta callado de lo que hizo que está y todo es. Hijo de puta niña, pues esto está malo y todo es, igual no te voy a estar con la la vuelta. Por cierto, esto que no se jugará con el Dusty, será moviéndolo este y forzándolo es verdad, en el juego de androide este malísimo, presa verde este no, interna verde, presa verde, madre mía, me da un vuelo, 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 a ver, a ver, a ver, a ver las policías que nada es, la verdad es de la sácer, la verdad, he tirado con este plais de las que nada, a ver, a ver, a ver me harder es como el indestructo pila funciona esta es una bala, esta es una bala Bueno chavales, pues le damos aquí Hasta la próxima